Hola chicos, bienvenido a tu programa Dame 5 con Jesús, con mucho cariño para ti, vamos a pasar a orar, gracias Señor Jesús por este día, gracias por mamá, por papá, gracias por todos nuestros amigos, nuestros familiares, en esta hora te pedimos que nos de sabiduría para poder comprender el tema de hoy y ponerlo en práctica en casa, amén. Hola, 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 buenos días, ¿cómo están? Ay, me encuentro sola hoy aquí, ¿cómo están? Ahora sí, parece que hay alguien, hay alguien. Mis anteojos, no, 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 ¿cómo están? Oye, parece que hay muchos niños aquí acompañándonos, yo estoy muy, muy feliz de estar con ustedes aquí, porque hemos podido venir a la iglesia, a la casa de papito Dios, podemos estar alegres. ¿Quiénes están alegres? ¿Quiénes están alegres? ¿Y quiénes no están alegres? Dicen que nadie, pero eso no importa si estamos alegres o no estamos alegres, lo importante es que pudimos venir a la casa de papadios y que hoy aquí vamos a escuchar y a ver algo muy, muy valioso, pero muy valioso para mi vida, para la vida de ustedes, para la vida tuya y de todos, todos los que estamos acá. ¿Quieren saber qué es? Eso es muy valioso, pero te vamos a enseñar algo más. ¿Quieren saber qué es? Bien, ya les vamos a contar qué es, pero antes tenemos que hacer la oración para dar inicio como debe ser. ¿Me acompañan a orar? Vamos a cerrar nuestros ojitos y les voy a dar gracias. Señor Dios, gracias. Gracias por permitirnos estar hoy acá con familia, con amigos, con los maestros. Gracias, Señor, por todos los niños que nos acompañan hoy y los que sé que van a venir, Señor. Gracias por la vida de sus papás, de los maestros y todo el equipo de la enseñanza de hoy, Señor. Te pido que nos guíes de acuerdo a tu voluntad, Padre amado. Y todos, todos decimos en el nombre de tu Hijo Jesús, Amén. Bien, así es, tenemos que cuidarnos unos a los otros. Ahora, como venimos a la casa de Dios, vamos a iniciar con las alabanzas. ¡Gracias! 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 está triste está triste está triste vamos a repetir esas dos y les parece si alguno si alguno si alguno está triste está triste póngase ahora 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 repetimos si alguno está triste póngase ahora eso ahora la segunda parte si está alegre si está muy alegre si está alegre alabia al señor con cánticos si está alegre alabia al señor con cánticos ustedes creen que ya se lo aprendieron o le damos una vuelta más una más una vuelta más está bien si alguno si alguno si alguno está triste está triste póngase ahora si está alegre alabia alabia al señor con cánticos eso ahora un poquito más rápido eso lo aprendieron si alguno si alguno está triste póngase a orar póngase a orar póngase a orar si niños pónganse a orar porque orar es muy importante si póngase a orar si está alegre si está alegre alabia al señor con eso con cántico con cántico santiago 513 un aplauso muy bien bueno niños los que se aprendieron el versículo estén muy atentos porque ahora más adelante vamos a hacer algo con eso sí así que recordemos recordemos y para seguir reforzando esta enseñanza que es tan importante la oración vamos a invitar a la maestra jolie ustedes conocen a la maestra jolie y ella viene acompañada por nuestro invitado especial de hoy el payasito milo aplauso para ellos pero acuérdense aquí lo que cante yo y allá lo que cante milo a la cuenta de tres 1 2 3 cuando oro a veces dios dice si cuando oro a veces dios dice espera y a veces dice no y esa causa de su amor pero dios siempre contesta mi oración eso fue una práctica ya saben cómo verdad vamos pues con todas sus fuerzas con todas sus fuerzas 1 2 3 cuando oro a veces dios dice si cuando oro a veces dios dice espera y a veces dice no y esa causa de su amor pero dios siempre contesta mi oración aplauso ahora lo vamos a poner en la pantalla van a ver unos niños cantando y ustedes van a repetir no se sienten niños escuchen muy bien en la letra de esa canción porque mucha gente a veces se pone triste y se aparta del señor cuando el señor no le responde como ellos quieren ellos quieren que dios haga lo que ellos están pidiendo pero dios sabe lo que ya pasó dios sabe lo que está pasando y dios sabe lo que va a pasar pero nosotros no lo sabemos entonces como él sabe todo lo que va a pasar allá en el futuro a veces no nos da lo que le estamos pidiendo él sabe el todo 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 lo sabe nosotros no sabemos nada ok así que vamos con la canción y todos juntos van a cantar a marchar y vamos a decirle señor hazlo como tú quieras ok cuando oro a veces dios dice si cuando oro a veces dios dice espera y a veces dice no y esa causa de su amor pero siempre dios contesta mi oración cuando oro a veces dios dice si cuando oro a veces dios dice si cuando oro a veces dios dice espera y a veces dice no y esa causa de su amor pero siempre dios contesta mi oración cuando oro a veces dios dice si cuando oro a veces dios dice espera y a veces dice no y esa causa de su amor pero siempre dios contesta mi oración y a veces dice no y a veces dice no y esa causa de su amor pero siempre dios contesta mi oración y a veces dice no y esa causa de su amor pero siempre dios contesta mi oración así mismo es siempre 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 dios contesta mi oración por eso no podemos dejar de orar y si dios dice si vamos a celebrar verdad y si dice no y que ya no voy a ir más para la iglesia porque yo oré y dios me dijo que no eso es bueno le decimos señor tú haces como tú quieres porque tú todo lo sabes y si tenemos que esperar mucho nos vamos a poner bravos con dios no vamos a esperar y vamos a estar felices verdad payasito milos que esperar para que dios nos pueda escuchar tenemos que estar tranquilos y con calma esperando la respuesta de dios porque siempre siempre nos escucha verdad así siempre nos escucha un aplauso fuerte para el señor que siempre responde nuestra oración si ahora llamamos a julia para seguir adorando y alabando al señor nuestras ofrendas los que deseen dar su ofrenda lo pueden hacer al momento de salir va a estar la maestra maría recibiendo las ofrendas es al momento de salir y ahora sí andrea a ver hagamos así con la manito las manitos de orar es hablar con dios para recibir andrea nuevamente a ver chicos a cuántos le han gustado sus manitos sí sí porque están muy bonitas yo las estoy viendo hasta acá son bien grandes verdad bueno qué les parece si hacemos algo con esas manitos pero para eso yo necesito que se me pongan de pie sí ahí en sus lugares les parece bueno chicos yo les voy a enseñar un juego que yo no sé la vez pasada que yo estuve por aquí jugamos un juego que yo creo que a ustedes les gustó no sé si alguno de ustedes estaba aquí para entonces pero lo vamos a aprender de nuevo sí hay un juego que se llama simón dice no bueno se parece a ese juego pero este se llama jesús dice sí vamos a jugarlo ahí en sus puestos se quedan en sus lugares sí pero con sus manitos vamos a agregar eso jesús dice que levanten sus manitos ajá no lo veo no lo veo no lo veo por allá atrás por allá atrás levanten sus manitos eso jesús dice que bajen sus manitos jesús dice que pongan su manito a la derecha a sus derechas a la derecha jesús dice que bajen sus manitos que escondan su manito eso ahora jesús dice que se agachen y ahora jesús dice que se levanten que se agachen ah pero yo no he dicho que jesús dice que se agachen ah ok a ver chicos yo les quiero recordar algo muy importante antes de hacer algo que sé que les va a gustar hoy estuvimos aprendiendo acerca de la oración y orar que es chicos hablar con Dios orar que es hablar hablar con Dios y hay algo muy pero muy importante que está en la Biblia ustedes saben que es la Biblia que es la Biblia eso la palabra de Dios muy bien la Biblia es la palabra de Dios y en la Biblia podemos leer muchas 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 cosas que pasaron en los tiempos de antes entonces que pasa orar es hablar con Dios y es muy importante porque nosotros podemos orar y hablar con Dios por una persona muy especial que yo tengo mi corazoncito y yo no sé si ustedes la conocen que es Jesús ustedes saben quien es Jesús y ustedes saben el sacrificio que Jesús hizo por nosotros por amor en la cruz si exacto porque Jesús nos ama a todos los ama a ti a ti a ti a ti y a mi también y porque Jesús nos ama decidió morir en la cruz por nosotros para que nosotros pudiéramos hablar con Dios si y eso es muy importante y no se les puede olvidar entonces ahora viene la parte que yo sé que muchos han estado esperando ¿se acuerdan del versículo que estábamos aprendiendo al principio? ¿se acuerdan cuál era? ¿cuál era? ¿Santiago qué? ¿5 qué? 13 5, 13 claro Santiago 5, 13 ahora yo me voy a acercar porque yo quiero saber ¿qué niño se atreve a decirme el versículo con todo y mímica? ¿quién se atreve? que me levante la manito vamos a ir en orden yo los voy a llamar para que se acerquen aquí ¿sí? ¿quién? ven, ven, ven ven, 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 ven aquí acércate aquí me ponen, me pueden poner las las diapositivas Eso A ver, vamos a repetirlo, ponte aquí Ok, ¿cómo es? Si alguno está triste, póngase a orar Si alguno está alegre, altable Al señor con cántico Eso, un aplauso ¿Y qué dice el versículo? ¿Qué dice el versículo? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Santiago 13, 5 ¿Santiago qué? Santiago 5, 13 Eso, un aplauso A ver, tenemos otro valiente ¿Quién quiere ir? A ver, uno de acá y ahora saco uno de acá Ven ¿Quieres decirlo? A los dos, los dos, está bien Pero en filita, uno primero y el otro después ¿Les parece? Bueno, ven, tú primero ¿Cuál es el versículo? ¿Cuándo lloré? Si alguno está cómodo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pero quedate aquí, tú puedes hacer las mímicas Tú lo dices y tú haces las mímicas ¿Está bien? Si alguno está triste Póngase a orar ¿Y si alguno está? Y si alguno está de aire A la vez, Dios con cánticos ¡Eso! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso para los dos! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! A ver ¿Y el versículo cuál es? Santiago 5, 13 ¡Eso! ¡Ah, tenemos más! Ok ¿Ah, Jake, ¿quiere participar? ¡Sí! ¡Sí! Señores, ya vamos a ir terminando nuestra reunión Agradeciéndoles a ustedes Y sobre todo a nuestro Dios Vamos a hacer la oración final Si reunimos a nuestros niños, por favor Que haya algunos fuera de sus puestos Gracias Y oramos, Señor Dios Gracias por esta mañana Gracias por la bendición que nos das De tu amor Y de poder permitirnos reunirnos en tu casa, Dios Así sea cada 15 días Pero hoy reforzamos el aprendizaje Recordamos que con la oración Podemos hablar contigo, papá Que a través de la oración No importa cómo yo me sienta Dios, tú me vas a escuchar Gracias por eso Porque así tú me amas Señor Te doy gracias por la vida De cada uno de los niños Y de sus papás Bendícelos, Señor Sigue guiándolos Que no nos apartemos del camino Que sigamos enamorados de ti Con ese amor que tú nos das De manera inagotable, Padre Te pido, Señor Que ahora que nos retiramos Podamos ir a nuestras casas con bien O al destino que tengamos, Padre Permítenos llegar con bien Te damos gracias por la vida De cada uno de los maestros Y de todo el equipo Que hoy nos apoyó En el nombre de tu Hijo, Jesús Gracias, Amén Recuerda conectarte Todos los domingos A las 10 y 45 Por nuestro canal de YouTube Y no te olvides De nuestros cultos presenciales Cada 15 días Los sábados Y reserva tu cupo al 6800-0412 ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!